Más de 100 alumnos y exalumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango Campus Gómez Palacio llevaron a cabo una protesta para denunciar presuntos casos de acoso sexual, hostigamiento y abuso de autoridad por parte de algunos catedráticos. Es acoso por parte de los doctores, de los docentes de las tres carreras, Medicina, Psicología y Nutrición. La marcha de protesta partió de la unidad de Medicina Familiar número 53 del IMSS para concluir en la facultad donde tomaron las instalaciones y exigir a su director Román de Santos Sánchez que ya no encubriera los hechos. No hacen nada para erradicar nuestro problema y no es problema de hace poquito, es problema de hace mucho ya, tenemos mucho y no nos quieren hacer caso por eso nos estamos manifestando. La persona señalada a quien se le acusa de grabar con cámaras ocultas a los estudiantes en los baños fue identificada como Omar N. y a Efraín Gaitán como responsable de la carrera de Psicología. Este último fue señalado por encubrirlo y realizar presuntas amenazas a los estudiantes por denunciar las irregularidades. Grisel Danguiano, Meganoticias.